¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero de todo, bienvenido al podcast de ADN 1912, un podcast ADN 1912 que sobre todo es un podcast balono, pero que poco a poco vamos a intentar introducir también gente de la línea y cosas varias. Sobre todo a ti lo que te concierne es que eres balono. Este formato que estoy haciendo ahora en vídeo lo he titulado Entre el mar y el gol. Y porque, bueno, al final tiene que ver la línea con lo que es el mar y va a unir también lo que es el fútbol. Bueno, tenemos la suerte y el orgullo y el placer, el privilegio de tener a Fran Carbiá en una semana, un poco, fíjate que lo veis un poco, el que lo vea lo verá serio, cosa que yo normalmente no lo veo. Y tenemos el privilegio de tener a Fran Carbiá o Carbiá. Carbiá, bueno, el acento fue de hace ya años y ya se ha quedado ahí, bueno, ya lo he dado por imposible. Porque precisamente, yo siempre he dicho Carbiá, porque también en Andalucía tendemos a hacer agudas las palabras, pero anoche viendo un reportaje tuyo, alguien decía Fran Carbiá. Entonces me quedé pensando, una de las cosas primeras que le voy a decir. Sí, sí, Fran Carbiá. Fran Carbiá. Carbiá, sí, ya está. Perfecto. Becerra, Fran Carbiá, Becerra. ¿Es así? No, Barrera. No, Barrera. Barrera, Barrera. Esto no lo tengo escrito, por eso me he equivocado. Antes de empezar con la entrevista y con que nos cuentes un poco tu vida deportiva, quiero hacer mención al primer patrocinador que tiene este podcast. Aunque esto se hace sin ánimo de lucro ninguno. Pero bueno, nos va a dar algo de vida para pagar las dos o tres cositas que tenemos que pagar para llevar adelante el podcast. Y no es otro que Limpiezas Carmali. No sé si lo conoce. No, no lo conozco. Pues Limpiezas Carmali, el dueño de Limpiezas Carmali es Germán. Y Germán es el que anima siempre toda la grada y empieza el paso doble del himno de la balona. Cuando tú ves a alguien que se da la vuelta en tribuna y cantándole y no la balona, pues ese hombre es el dueño. Muy bien. Y ellos son los patrocinadores de este podcast. Un podcast que se llama Entre el mar y el gol, pero se va a llamar Entre el mar y el gol, Bailin, Piezas Carmali. Y ahora que tengo la oportunidad, porque solamente con decir el nombre, llevo unos días pensando cómo hacer el patrocinio, de hecho. Y lo mejor que puedo contar es que la experiencia propia de Limpiezas Carmali la tengo yo en mi casa porque ellos se dedican a limpiar muchísimas cosas. Pero entre otras son limpiezas después de la reforma. Las reformas son una locura. No sé si tú has hecho alguna. Sí, sí, poca, pero... Ya tienes 31 años. Algunas habrás hecho. Yo tengo ya 42 hechos. Más de una, más de dos. Y esta última que hice, que tú habrás visto por aquí, que está prácticamente en la casa nueva, pues está, lógicamente había que limpiarla. Y se me encendió la bombilla y dije, no voy a limpiarla yo, ni mi familia. Vamos a contratar a alguien profesional. Y me pareció, le pedí precios a Germán, me dijo tanto, y me pareció increíblemente barato para lo que había que hacer y cómo se quedó. O sea, fue una pasada. Por eso, lo hablo de mi experiencia. No solamente quiero decir Limpiezas Carmali patrocina esto. Es que es una pasada. O sea, yo recomiendo a todo el mundo que tenga una reforma, que termine una reforma, que se acerque allí a Limpiezas Carmali, que está en los arcos de la plaza de la iglesia, o que coja el número de teléfono en internet, que si tiene que hacer una reforma, que llame, que viva presupuesto, porque es una pasada. Vamos, mi mujer, la número uno encantada. Y después de una mujer, el que viene siempre es el hombre. Porque entonces ya hace un dos por uno. Bueno, pasando un poquito el tema del patrocinio, pues, Frank, me gustaría que comentaras un poco cuáles fueron tus inicios en el fútbol. Pero quería que empezases también por el fútbol base, ese que casi nunca se habla, porque siempre están en la vida deportiva, la trayectoria deportiva, la profesional. Entonces, tú que naciste en Tarragona, puedes decir... Yo sí, nací en Tarragona, sí. ¿Y a qué edad empezaste tú a practicar fútbol? ¿En qué categoría? Bueno, yo de muy pequeño, en fútbol sala, porque tan pequeñito, antes sí que nos ponían en fútbol sala. Ya sí que, cuando era un poquito más mayor, no sé, diría seis años, así, o cinco, ya entrábamos en campo ya de fútbol, que era de tierra, y yo empecé en la Salle de Tarragona. ¿La Salle? Sí, la Salle de Tarragona. Allí más o menos hasta Infantil, y ya después de Infantil sí que pasé al Nastic de Tarragona. Ya de ahí todo el fútbol base fue allí. ¿En el Nastic? En el Nastic de Tarragona, sí, sí. ¿Eso fue empezaste, creo, en Nastic en Juvenile? No, no. ¿En Cadete? Bueno, el segundo año de Infantil estuve allí. Sí, empecé ahí, el segundo año de Infantil y ya Cadete, Juvenil, y bueno, sí que estuve en La Pobla, que es el filial, digamos, del Nastic, y ahí pues... ¿Y cuál fue tu primer equipo profesional? Primer equipo, el Reus. ¿El Reus? Ah, bueno. En segunda B. ¿Directamente, o sea, pasaste por el Cadete, Senior, entiendo, o cómo era en esa época? Cadete y Juvenil. Juvenil eran tres, bueno, imagino que ahora también tres años, y ya de ahí pasas a ser Senior, digamos, bueno, amateur, Senior. ¿Y en el Reus, esa fue la etapa del Reus donde estuviste ya cinco años? Sí, estuve cinco años y medio ahí en el Reus ya todo. ¿Esa fue, visto desde tu trayectoria, la etapa más buena deportiva? Sí, más buena y donde más felices yo, como jugador y como persona. Claro, cerca de casa y con un ejército deportivo bastante, diría yo, porque de pasar, de jugar en segunda B, empezar en segunda B y terminar jugando en segunda A, pues un mérito para una, para un, para un club como Reus, me parece impresionante. Fue brutal, fue brutal. Sobre todo yo que al final, cuando estábamos en segunda, era el jugador que más tiempo llevaba ahí, o sea, para mí era un orgullo. Tuviste la suerte, le has marcado gol al Cádiz. Sí. Al Atlético de Madrid. Sí, también. Además, que yo, eso lo puede ver todo el mundo, porque tú entras en YouTube y Frank Carbiá, gol, tú pones Frank Carbiá y te sale, claro, supongo que los más llamativos fueron los goles al Cádiz y al Atlético de Madrid. Sí, sí, son buenos goles, bueno, al final te quedas con todos, pero sí que... ¿El partido del Cádiz fue a doble partido? No, el partido del Cádiz que le metí gol fue en Liga. Ah, en Liga, ah, vale, vale, pensaba que era en Copa del Rey. No, en segunda, en casa. Vale, 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 en el Atlético de Madrid fue entonces Copa del Rey. Sí, Atlético de Madrid. Que sí era doble partido, porque creo que fuiste al Wanda ya. No, al Calderón. Al Calderón, qué suerte. Sí, sí, al Calderón. Bueno, que jugar en el Wanda no creo que sea mala suerte, pero... No, no, está bien. Pero el Calderón también tuvo que ser... Sí, bonito, bonito. Un privilegio. ¿Qué se siente al llegar a un estadio de eso? Después de, digamos, porque al final tú todavía... Bueno, ahí estabas en segunda A, pero bueno, no conocías todavía la... No, en segunda B. En segunda B, ¿eh? En segunda B. Ahí es en segunda B, sí. Puede ser. Todavía. Sí, bueno, claro, para un equipo de segunda B, jugar en un estadio como el del Atlético Madrid... Es una pasada, la verdad. Es una pasada. Luego sí, ya cuando jugué en segunda, pues claro, al final juegas en estadios... Bastante importante y clubes bastante importantes. Sí, sí, por eso. Pero bueno, muy bien. En tu trayectoria deportiva, supongo que siempre uno tiene coge pinceladas de todos los entrenadores, de todo, pero ¿quién ha sido a ti de los que más se ha podido marcar en tu trayectoria deportiva? Nacho González. Nacho González en el Reus. Bueno, cuando yo paso al Reus, sí que el primer año hay otro entrenador y el siguiente año ya viene él y él me marca mucho porque sobre todo confía mucho en mí que ese primer año en el Reus no había jugado mucho y acababa con trato y sí que él venía mucho porque la familia y eso la tienen Reus y todo y creo que ahí había acabado no sé con qué equipo, una vez o algo y estaba en el estadio y me dijo que venía siempre y justamente pues empecé a jugar el último tramo, el último tramo y el último partido sí que vino a verme, metí un gol, una asistencia, no sé qué y él quería que me quedara en el Reus y bueno, confió mucho en mí y yo también en él, él sabía que me iba a partir la cara por él y él pues me dio mucho en el mundo del fútbol. Hay una cosa que ha dicho tú, partir la cara, que a Fran siempre te reconocemos que es que no paras en el terreno de juegos, no paras. Te vemos como sudar la camiseta y como con el punto honor que suelen jugar los partidos, tanto como para, bueno, al final llevarte mil balones, muchas veces decimos, se la lleva, porque termina incidiendo tanto, tanto, perdón, que al final termina llevándote los balones. Bueno, esta semana ha sido distinto, luego te has llevado los balones y alguna que otra cosa más. Después de jugar en el Reus es cuando te vas a Georgia. Sí. ¿Y cómo llega esa? Porque los jugadores que habían hablado conmigo, casi todos habían hecho una probada, ya no me lo ha sido, habían probado un poquito de fútbol exterior, algunos se han quedado más tiempo, pero normalmente ha sido un corto, el tuyo fue media temporada, ¿verdad? Fue corto. Bueno, pues hablo un poco del principio, porque de ahí viene un poco todo. Yo cuando estaba en el Reus me estaba sacando el curso de nivel 1 y nivel 2 de entrenador, bueno, coincido con mucha gente, pero justamente coincido con Chisco Muñoz, bueno, no sé si lo conocerás. ¿Me suena de qué equipo? Jugó en el Valencia. Sí, vale. Sí, pequeñito zurdo. Sí, sí, sí. Y ahí él, bueno, él era, bueno, ya estaba de bajada, él estaba en el Nastic y ya, bueno, era su último año y todo. Y bueno, y ahí tenemos, bueno, hicimos muy buena relación. Ya cuando, bueno, el medio año ese del Reus, que bueno, fue un poco convulso a nivel económico, a nivel, pues yo en mitad de temporada, bueno, en Navidad, pues tengo que salir porque al final a nivel económico me dejaron de pagar tres meses y bueno, al final tuve que denunciar, pues para irme porque veía que eso no iba a tirar para adelante, como así fue. Y bueno, recibo muchas llamadas y una de ellas fue de Chisco, que había firmado en Georgia, en el Dinamo Tbilisi y que bueno, que quería que fuera. O sea, yo dije, hostia, Georgia, el Dinamo Tbilisi. Fuiste al mapa, como fui yo ayer, fuiste al mapa porque aunque más o menos lo tengo en la cabeza donde está, pero tuve que ir a ver dónde, digo, hostia, está lejos. Está al lado de Rusia, eso. Joder. Hasta ahora la vio el sol. Bueno, yo lo que hacía muchas veces, en Barcelona había un vuelo directo, Barcelona-Georgia. Bueno, si podía, pues lo cogía, que no sé si eran cuatro o así o cinco. Y si no, la otra, pues era de escala en Turquía, en Estambul. Era Turquía y luego Georgia. Bueno, ahí no tenía niños, la verdad. Eso te iba a preguntar. Ahí no tenía los pequeños, que siempre los veo en el campo. Sí, ahí no tenía niños. Sí que la mujer justamente se quedó embarazada y eso. Y bueno, sí que tenía, porque justamente había hecho tres años muy buenos en segunda. Así que el primer año metí siete o ocho goles, el segundo, bueno, tres, el otro ya iba por tres en media temporada y bueno, me estaba afianzando ahí un poco. Y bueno, quedé jodido de la situación un poco del Reus. Estaba muy, muy jodido. Una putada. Porque al final llevaba muchos años ahí, conocía a toda la gente, a todos los trabajadores, llevaban sin cobrar como nosotros. Y bueno, nosotros al menos en segunda, pues teníamos un sueldo bastante muy, muy bueno. Y los trabajadores, ¿no? Claro, los trabajadores. Pues el día a día, el mes a mes es lo que hay. Es vital. Nosotros, por ejemplo, si cobrábamos, si no cobramos unos meses, pues no pasaba nada, en verdad. Sí, tenía ahí un remanente. Teníamos ahí, claro. Pero la gente que cobraba mes a mes, pues sí que lo pasaba mal. Intentábamos ayudarnos entre todos y eso. Pero quedé muy chafado y surgió eso de salir fuera y no me lo pensé, la verdad. Pero te volviste pronto. Sí, sí, me volví pronto porque primero me fui yo con mi mujer y mi mujer, al estar embarazada, ella se tuvo que salir y ahí, pues, fue un poco duro para mí. Me lo imagino. La gente ahí también es muy cerrada, le cuesta ver al extranjero que va para allí y todo eso. Y me jodió, me jodió. Estuve un poco jodido y, bueno, salió pues lo de salir. Bueno, yo hablé al final con el entrenador, tengo mucha confianza y se lo dije que a nivel... Que no estaba bien. Que no estaba bien, que no estaba bien, que mi mujer estaba fuera y que estaba embarazada y que no estaba bien. No, él como jugador, aunque fuera entrenador... Sí, él además me trajo allí y él lo entendió muchísimo. Me dio todo tipo de facilidad. Fuiste a la Ibiza y... ¿Ya fuiste esa temporada o te pasaste ya la media temporada en blanco? ¿Volviste a la Ibiza del tirón? No, porque yo vuelvo en verano. O sea, ¿tú hiciste la temporada completa o no? Ah, vale, vale, vale. Yo me voy en Navidad y ahí en Georgia, pues... Sí, yo me tenía la cabeza que era la primera mitad. No, es la segunda mitad. Porque ahí en Georgia comienzan en... Han comenzado ahora, en marzo. Eso es lo que me han despistado. Eso es lo que me han despistado. Que algo habré leído de que hiciste la primera parte. Y claro, es que la Liga de ellos, al hacer tanto frío, empieza... Ellos comienzan la pretemporada a mediados de enero y ya la Liga la comienzan en marzo, a principios. Y luego va a Ibiza. Sí. ¿Temporada completa? No, en temporada completa no. Bueno, también hago la mitad y me voy al Nástic ya. Más cerca de la casa también. Sí, bueno, al final llego a la Ibiza y bueno, llego de haber jugado en segunda. Luego fuera del extranjero y bueno, tuve... Al principio de temporada tuve un golpe en la nariz, me la reventaron. Tuve que jugar con máscara, bueno. Empecé un poco así y no... ¿A traspíes? Sí, a traspíes. Ya empecé a no jugar un poco, bueno, saliendo de suplente, no jugando tanto y bueno, y salió la oportunidad esta del Nástic. Casi siempre has estado, aparte de Georgia, en equipo de la zona de Levante. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, Cataluña, Ibiza, Georgia. Sí. Y después Cádiz, o sea... Sí. ¡Bum! Un poco el mar por ahí. ¿Qué te dijo tu mujer cuando me voy para Cádiz? Bueno, me imagino que no le dirías me voy. Sí. Luego hablaría entre los dos. Sí, sí. Bueno, al final la situación en Badalona era rara. Era rara y tuve que tomar una decisión y era esa, ya está. No hay más. Sí, pero yo me lo imagino que a lo mejor tendría... Quiero entender que tendría oportunidades a lo mejor más cercanas, a lo mejor no tan llamativas. A lo mejor esto te llamó más la atención porque, bueno, al final la Realadón Pedicanense pues tiene un peso. Pero, oye, sales de a la familia allí, como me has comentado, y te vas a Cádiz. Qué bueno, que aquí se vive bastante, bastante bien. Sí, sí, muy bien. Ya lo has podido comprobar de primera mano. Me di cuenta también ayer, cosas que uno va aprendiendo conforme va pasando y va leyendo sobre jugadores, que tú estabas en el equipo al que ahora hemos enviado Sheva Moreno. Sí. Hemos hecho un cambio ahí de champa. Sí, sí, sí. Hemos enviado Sheva, que bueno, hace poco también hablé con él y parece que está muy contento. Sí, está cerca de casa de la mujer, digamos, que vive cerca también la mujer. Sí, sí, sí. Bueno, él yo creo que sí se trajo a la familia. Sí, él sí. Pero bueno, al final también no es solo tu mujer porque, bueno, la mujer necesita, y el hombre, a la familia, a la madre, al padre y vivir con los tuyos, cerca los tuyos. Yo entiendo que es un plus, es un plus de felicidad. No significa que no pueda, pero... Sobre todo porque en los momentos difíciles tú llegas a casa y estás solo. Pero luego, claro, cuando yo, por ejemplo, llevaba a casa después de un partido, veía a mis hijos y se me quitaba un poco todo. Se te olvida. Se te olvida todo, claro, es normal. Claro. No sé si quieres contar lo que me acabas de contar ahora mismo de cuando terminó el partido en Marbella. Precisamente que tuviste, bueno, ya lo tendrías organizado, pero fuiste a, cogiste un avión y te fuiste a ver los tuyos. Es una de las cosas que la gente lo sabe, pero no lo tiene claro. Claro, claro, lo sabe, pero no se imagina lo que es en verdad eso. En un día y medio, porque es un día y medio. Sí, porque yo llego el domingo por la noche a casa, bueno, y los niños ya están dormidos y todo. Bueno, ya el lunes pues estoy con ellos y el martes, y ya luego martes por la tarde, noche, me vuelvo. Estás en la y menos, un besito como el que dices y vuelvo. Sí, bueno, estar con ellos, disfrutar del momento, de cada momento y listo. Y vuelta al trabajo a una semana, que es una semana bastante complicada. Vamos a pasar ahora a la parte complicada, que es la del último partido fuera, último partido de la balona. Bueno, un partido que yo pude ver por la tele porque no, por temas laborales, pues no pude desplazarme. Hay mucha gente que tampoco pudo, pero bueno. Y que bajo mi punto de vista, mi opinión es que no fue un partido, he visto partidos, digamos, más peores, por llamarlo, por poner una definición, peores de la balona que ese partido de Marbella. De hecho, pongo un tuit que yo vi al Marbella replegándose en los últimos momentos. Y un partido en que tristemente fuiste protagonista. Muchas veces has sido protagonista para cosas buenas, pero esta vez te tocó, digamos, el sabor agridulce de una tarjeta roja. ¿Tienes muchas tarjetas rojas en tu vida? No, yo creo que es la primera, vamos. Y además roja directa. O sea, es que en ese momento nos quedamos todos, me imagino, igual que tú. Sí, yo me esperaba que me sacara Marilla porque, bueno, era una entrada dura, pero bueno, que iba un balón dividido y sin maldad, vamos. La percepción tuya era que era Marilla. Sí, bueno, me doy la vuelta y, bueno, todos nos damos la vuelta al final. Ahí Nani justamente me envía un vídeo suyo, de él, de la imagen, que va para atrás, como diciendo, bueno, y se gira y ve la roja y hace, claro, nos pensamos. No, todos, todos pensamos la roja. Yo te voy a decir sincero, después de haberlo muchísimas veces, me da la sensación de que es naranja. Lo que pasa es el problema, que era naranja. Y la naranja o a veces roja, a veces amarilla. Por el minuto que era del partido, hoy en día es muy raro, es muy raro que un árbitro saca una roja. Es que muchas veces hemos sufrido de ese tipo de entradas y en los partidos... Yo he visto en vídeo y, bueno, la he visto un montón de veces, pero es que no... Para una... meter una roja así... Es que... Es que aparte no es una entrada por detrás. No, es lateral. Es lateral, que va así, me tiro y, bueno, llega él y... Que por ahí dicen en alguna gente, he oído en algunos medios, que era por atrás y por atrás no es nada más que verla. No, por atrás. Y se ve que es lateral, se ve que no llega al balón, se ve que no va a darle. Es verdad que va con la plancha un poco levantada y le da en la media, ¿no? Supongo que en la media o en la bota. Sí, sí, no sé dónde le doy, pero bueno. Que al final me tiro, me lanzo, bueno, intentando cortar el balón. No, al final la abriega y, oye, a veces pasa eso. Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista, el árbitro fue excesivo con Isarroja. Luego después hubo... Hubo... Contaron en la radio una cosa muy curiosa, que yo no me di cuenta en el partido, que es que parece ser que le sacaron dos amarillas a un jugador, número 14. No sé, eso... Es que, bueno, ya luego me fui y volví, pero no sé si fue exactamente... Estaban intentando ver el vídeo y yo, claro, yo no... Ese tipo de vídeo no se puede grabar. O sea, tú no puedes volver a ver el partido. No es como la primera red que podíamos ver el partido. Aquí lo ves y fuera. Pero parece ser que... Que el árbitro saca dos amarillas a un jugador, a un mismo jugador, pero luego... Se da cuenta de que es el mismo y como que se la apunta a otro... En fin, hay algo muy raro... Que... Que habría que analizarlo. Después de la reón final, donde yo veo al Marbella que se repliega y que lo pasa mal, incluso con uno menos... Digo yo, que hubiéramos tenido uno más arriba. No, pero... Imagínate... Era un partido que, bueno, que 11 contra 11 hubiera sido diferente la cosa. Hombre, es que es muy diferente. Claro, la balona el primer tiempo tuvo que aguantar hasta el descanso para reorganizarse. Llegar al vestuario y unas consignas claras en otro sentido porque era normal. Alguno menos, el Marbella no aprovechó esa ventaja. Salvo excepciones porque es normal que tenga superioridad numérica en algunos momentos. Pero debería haber tenido más. Sin embargo, fue al revés. Sí, al final, bueno, cuando estás en uno menos, sí que en ataque lo notas. Pero en defensa no se nota tanto, sobre todo. Porque, bueno, cuando hacemos, por ejemplo, cualquier equipo que he estado, un entrenamiento que es ataque contra defensa y... Defienden 4 más 1 o 4 más 2 y eres superior, tienes superioridad y muchas veces es que es muy difícil meter gol. Claro, claro. Al final, atrás están parejos y es complicado. Quiero pasar un poco el tema de la entrada porque tú fuiste árbitro. Sí, yo de pequeño era. ¿Te hubieras sacado tú la amarilla o la roja? Amarilla. Amarilla sí. Amarilla en ese minuto. No, pero tú... En la entrada sí, pero bueno. Estamos viendo cosas de los árbitros que dices. No sé si viste, también hice un vídeo de tu penalti para mí como una puta casa. Pero va, en directo me pareció penalti. Sí, pero luego... Pero luego lo vi, no sé si lo has visto, te lo han pasado el vídeo, que lo paré, lo puse lentito. Se ve perfectamente. Además, es un penalti muy fácil para el árbitro. No es un penalti con mucha gente en medio. Porque es un penalti al final que el portero va de estiempo. El típico penalti. Porque se frena, arranca y... Bueno, yo voy porque veo que el portero duda, 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 se tira y... Claro, y además, es que esa jugada es también clásica de un delantero, de ir a muerte por ella. Porque sabes que apenas que el portero tenga una mala salida, te va a pegar y te va a hacer un penalti. O sea, tiene las dos posibilidades. Sí, además el portero luego lo dijo, que se había equivocado y que había hecho penalti. Y luego tenemos la interpretación de la falta de Aridane. Sí. Eso es otra. Que te veo en Twitter que estabas ya negro, tú con él no podías aguantar. Es que es increíble. Es que te quitan, te quitan mucho. Te estás jugando muchísimo. En los últimos diez partidos es que te juegan mucho y por cosas así es que te quitan, te quitan mucho. Imagínate que esos tres errores, que bueno, que hay muchos errores durante toda la temporada, pero pueden haber condicionado la salida de Mere, del equipo. Sí, está claro. Está claro porque en Estepona te pones 1-2. Y creo que en el 1-1, si alguien mereció ganar, fuimos nosotros. En el partido de Cádiz, pues el penalti, bueno, lo puedes meter o lo puedes fallar, pero bueno, si lo metes, como estaban las cosas, que estábamos la primera parte sobre todo encima de ellos, es que te cambia el partido. Te cambia... Decisiones así te cambian, te cambian totalmente el partido. Es una pena. Porque además es totalmente injusto. Luego, pues, como he dicho, he condicionado toda la semana. Me estabas contando antes, un poco off the record, que os quedasteis tan sorprendidos de la... Bueno, del cese, del cese. ¿Qué palabra más difícil para un andaluz? Cese. Cese, joder. Que lo tengo que pensar y todo. Del cese. Tú ya estás acostumbrado un poco a escucharnos. Y entonces no... No, yo he tenido la suerte de que no he tenido muchos entre ceses, digamos. A ver, sí, sí, no, digo, que estás acostumbrado a escucharnos hablar en andaluz. Ah, sí, eso sí. Entonces nos cuesta, a veces metemos la S donde nos va o la C donde nos va. Y el... Pues nada, que os sorprendisteis en el vestuario, pues igual que me sorprendí yo, la verdad. No me lo esperaba. ¿Por qué? Porque siempre habíamos estado hablando, después escuchando a Alberto Chirica, que lo he oído en el otro podcast, en el podcast ya que fuiste de los chavales de Frente... Chavales, yo le digo chavales, pero son unos tíos. Frente Santa Bárbara. Y es convincente lo que dice Alberto. Había como mucho matchball y en ninguno. Hemos estado ni cerca de terminar entrando en la pomada ya y obviamente Mere es un profesional y prácticamente a la mitad de la plantilla o la plantilla entera os ha convencido de venir a jugar a la balona. Pero era convincente. Al final necesitamos un cambio de rumbo. Yo sé que tú ahí no te mojes, no hace falta, porque necesitamos un revulsivo. Yo soy de la opinión de que el entrenador debe de morir con el equipo. Pero claro, tampoco he sido director deportivo ni tengo esa responsabilidad. Al final, cuando imagino a Chirica, director deportivo, está en medio él. Está el entrenador, el presidente, no sé, él está en medio y bueno, él confía mucho en Mere. Tenía que tomar una decisión y bueno, el martes pues saltó la sorpresa. Normalmente los ceses son los lunes o domingo por no sé. Pero bueno, no está mal que se haya tomado una edición más premeditada, o sea, más premeditada, perdón, más consensuada con Andrés, más tranquila. Los domingos son más arrebato que otra cosa. Sí, bueno, están más calientes. ¿Y cómo está yendo esta semana con el nuevo entrenador? ¿Has visto alguna diferencia grande o qué propone el nuevo Antonio? Se llama, ¿no? Bueno, cuando llega un entrenador nuevo, pues bueno, dar un aire fresco a la plantilla. Es eso lo que quiere él. Un aire fresco y sobre todo esa gente que no tiene confianza con balón, sin balón, con diferentes cosas, pues dársela, intentar ganar confianza y que el equipo vaya más. Y bueno, intentar pues este domingo ganar como sea. Encima llega con un hándicap, que es que no te tiene a ti, con lo cual, yo te ríes, pero al final es una opción menos dentro de todo. Y además, yo que soy entrenador de preves a mí, o sea, no tengo nada que ver con el fútbol profesional, pero si llegas a un equipo nuevo, haces algunos cambios, pero probablemente continúes la primera semana, continúes con algo un poco parecido y sobre todo con los jugadores. Mucho tendría que ver tú a los jugadores, mucha diferencia tendría que ver con los jugadores para hacer un cambio muy drástico. Pero sin embargo, esta vez lo va a tener que hacer obligatoriamente. Con lo cual, bueno, no se acaba. Sí, al final, entre lesiones y la sanción mía y eso, pues bueno, al final... ¿Tienes un partido o tienes dos? Uno. Uno. Bueno, menos mal que ha sido uno. Sí, sí, sí. Porque ese tipo de rojas son... Ya. Son ese dos. Sí, pero bueno, oye, en el acta creo que puso que el balón estaba ahí. ¿En juego? Sí, en juego que no la tenía el rival. Y bueno, al final yo creo que ha sido eso lo que ha marcado el partido. ¿Cómo sientan en el vestuario el... ¿Cómo llega esta noticia? ¿Os escribís por WhatsApp antes de que...? Bueno... ¿Cómo hacéis? Porque esto es algo curioso. La situación es que llego bajo, bueno, aterrizo del avión y quito el modo avión y me llega la sorpresa. Yo la verdad que mal, lo he pasado mal. Lo he pasado mal porque era un entrenador que me trajo... Bueno, que si estoy aquí en muchas partes es por él, porque confié un poco en el proyecto y estuvimos, bueno, estuvimos todo el verano hablando si se podía hacer o no porque el balón dejara marcharme o no. Y porque a nivel personal se aporta muy bien conmigo. Y yo la verdad que en eso le tengo mucho aprecio y bueno, ya se lo he dicho y hemos estado hablando después de todo esto. Y que la verdad que, bueno... Estoy jodido, sí. Ya, ya se te ve. Ya se te ve. Y se lo he dicho a él y lo que le he tenido que decir se lo he dicho y él me lo ha dicho a mí y ya está. Bueno, esperemos que este suceso de cambio de entrenador sea positivo. No nos queda otra que terminar de luchar y terminar de confiar en alguien que viene. Y tú este fin de semana, ¿qué haces? ¿Viajar o...? No, porque al ser un partido lejos, hotel y todo, viajan los 18 años. Los gustos. Estamos, sí. Es que está muy lejos. Sí, bueno, está lejito, sí. Casi cinco horas y media es... Sí. Pero yo sé que te hubiera gustado hoy. Sí, claro, hombre. No me gusta perderme nada de ningún partido. Se le digo bastante afectado en... ¿Había una foto por ahí en Europa Sur? Creo que... Sí, me la han dicho, no la he visto, me la han dicho fuera y eso. Ah, y te faltaba... No sé si estabas llorando, pero te faltaba... Vamos, seguramente estaría muy... Sí, mucha rabia. Ahora pasaste. Una rabia que otra cosa, sí. Cambiamos un poquito ahora el... Pasamos una cortinilla y hablamos un poquito de lo que es el vestuario de la balona. Hombre por hombre jugado en el vestuario y en la plantilla. A mí me parece una plantilla genial. Sí, bastante... Compensada. Dentro de mi análisis, hasta donde puedo llegar, hay gente que dice que es una porquería, que... Doctores ahí en todos lados. Mucho entrenador. Mucho entrenador. A mí me parece muy compensada, hombre por hombre. Luego, bueno, hay que sacarle también el partido a esa... Esto no es tan fácil. Luego hay muchas cosas. Hay sanciones, hay lesiones, que también hemos tenido muchas, muchas cosas por ahí en medio que luego puede pasar. ¿Quién es el jugador? Hay una pregunta muy típica que es. ¿Quién es el jugador que más te ha sorprendido a ti en la plantilla? Bueno, uno no lo conocía tanto. Facu de portero me ha sorprendido mucho para bien, porque al final conoces a gente, pero a Facu no lo tenía muy visto de haber jugado con él y eso, y la verdad que me ha sorprendido mucho. San Facu, ¿le pusimos San Facu? Ah, sí, sí, lo vi. Le hizo el compañero de Frente Santa Bárbara, lo hicieron santo. Y la verdad que la primera vuelta, esta segunda quizá no... Bueno, está bien, está fino. Sí, bueno, que no ha tenido, ha pasado más desapercibido que la primera. La primera fue como más determinante. Lo veíamos nosotros que yo, si no tuviera Facu, que yo si no tuviera Facu... Sí, hubo muchos partidos que no salgó. Qué ojo, ¿eh? Sí, yo lo veo que está al mismo nivel, pero... Sí, sí, sí. ¿Y quién es el jugador más cachondo del vestuario? Más cachondo, bueno, Javi Pérez, Javi Pérez. ¿Javi Pérez? Sí, es un poco vinagre, pero... Ah, es vinagre, bueno. Sí, se vinagra mucho, pero es muy cachondo. En los partidos se pone muy serio, ¿verdad? Sí, y luego entrenando también muchas veces, uff. Me estuvo contando, cuando vino, no sé si lo has visto, me estuvo contando Morci, que un día se peleó, las típicas peleas de los entrenamientos con Morci, por eso le puse yo papá Morci, porque me dice que yo soy como un padre ya, y tengo que estar allí... Sí, al final Morci tiene 37, bueno, va a cumplir ahora 38, creo, la semana que viene, y bueno, claro, hay chavales de 20, claro, que les... Chavales de 20, que se pelean. Llevan 17 años, claro. Y dice, bueno, esto es... Espérate, frena, frena, que aquí... Sí, sí, sí. Entonces, cuál es el jugador del vestuario, que aparte de... ya no que te sorprenda, sino porque Facu te ha sorprendido, pero como el que es capaz de levantarte, provocar la risa de la gente, o provocar... piensas que también es Adi, o ahí tiene... porque yo he visto que Morci está ahí, en ese grupo... Sí, Morci también es... Te veo a ti ahí también, en ese grupo... Morci también es uno de los que es cachondo, sí, que... A Diego también lo veo ahí... Sí, Diego. Sí, sí, pero Morci y Javi también son... son de los dos así más cachondos que... Los dos que se conocían de antes ya. Sí, sí, que jugaron en... Hay que tener cuidado con ellos, entonces. Sí. Esta gente hace la broma juntos y pensáis que está... Sí, sí. Seguro que están separados, pero la han ideado todos juntos. Pero unidos, ¿no? Separados, pero unidos. Seguro. Sí, sí, sí. Yo tengo... mira, vamos a... cuando la semana pasada te dije que íbamos a grabar, que no pude grabar porque no... que me puse malo y no tenía... no tenía voz. Tenía voz ni nada. Y digo que yo, ¿cómo voy a grabar yo con él? Además que era un virus, supuestamente, como esto siempre es lo mismo. Se le llama virus a todos. A todos es un virus. Y al final digo, a ver si encima te lo voy a pegar. A lo mejor te tuvieras pegado y no hubieras jugado, no hubiera venido mejor. Y todavía no me he recuperado del toro. Y bueno, que le pedí a la gente que me enviara preguntas en audio. Porque después me han escrito un montón de gente. Tequillo, pregúntale esto. Bueno, chiquillo, si llevo una semana diciendo que me envié audio. Y nada, ¿no? Nada, no. Me han enviado, me han enviado alguno y te lo voy a poner. Creo que... A ver si lo podemos escuchar. Porque creo que el Bluetooth lo he desactivado. Esto es... No está conectado. Va a conectar breve. Ahora vámonos a Twitter. Yo le digo Twitter todavía, no tengo forma de decirle X. Me parece hecho azurdo. A ver. Hubo una pregunta... Como anécdota, alguien me escribió una pregunta bastante larga. Y le dije, no, mándame un audio. Porque quiero que quede más dinámico un audio. Si lo leo yo es que no tiene sentido. Y me dice, es que prefiero no quedar en el anonimato. No voy a decir quién es, pero bueno, me parece bien. A ver si el audio va a durar también tres minutos. No, 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 no me lo envió el audio al final. No me lo envió porque quería... No quería que se conociera la mejor. Léemela. A lo mejor es alguien que conociera el audio y te la leo. A ver, 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 a ver. Mira. Y esta es de Iván Velasco. También una ha sido de las redes. Vestil oído. ¿Ve? Antes que responda Quiero que sepa que esta pregunta la enviaron la semana pasada Bueno, no creo que cambiara mucho Pero bueno, tiene un cierto componente De que no sabíamos que iba a pasar Pero bueno, dicho esto Sí, bueno, está claro que yo vine por los años Y bueno, vine sobre todo de la mano de Achirica y de Mere Y bueno, claro, la situación cambia El fútbol no puedes predecir nada Sobre todo, pero bueno, al final estoy Dentro de lo que cabe, contento aquí Con mi rendimiento individual y todo Y bueno, está claro que si vine aquí Era con un objetivo, claro Que era al menos entrar en playoff Y intentar ascender sin ninguna duda Por eso vine aquí Sobre todo convencido de eso Pero bueno, vamos a intentarlo hasta el final Eso está seguro Estamos a cinco puntos Y bueno, el domingo tenemos una final Eso está claro que hay que ganar Hay que ganar ya y ya no hay más tutía Y bueno, ya a partir de ahí Cuando pase la temporada y todo Se verá Se verá Se verá Se verá Se verá Hay una cosa que yo Por mi ignorancia En el mundo de los fichajes Que me pasó con Omar Perdomo ¿Sabes quién es Omar? Sí Cuando se fue a Estepona Yo pues bueno Con los jugadores Intento pues mantener Bueno Cada cierto tiempo Envío un contacto Un WhatsApp Una felicitación Porque en esta vida tampoco Pasa nada porque Coño Le envía un WhatsApp Y creo que Sobre todo para subirle el ánimo Tampoco le había enviado un WhatsApp Diciéndole Que ha fallado un penalti Pero bueno Que yo bien Me gusta Creo que es positivo Y bueno Es sano Y le pregunté Le dije Que yo porque te vas de la balona Y me dijo Que bueno Que a él Pues lo trajo Pandalones Creo que fue Creo que me dijo Y que a nuestra Pandalones pues Ya Un poco Digo en relación A lo que tú me has contado Si El proyecto con el Que tú Inicias Que tú entras Entras Puede cambiar Luego Que luego lo mismo Estás igual O más A gusto Pero oye Ya las condiciones cambian Ya no estás en el mismo Sitio Y al principio Te ves un poco Sobre todo lo demás Fue porque Se cambió en verano Lo tuyo puede ser diferente Porque vas a tener Seis meses Con un nuevo entrenador Seis meses Tres meses Con un nuevo entrenador Y quizás cambian Él fue en verano Entonces Pues a veces Pues cuesta continuar En un sitio Donde no No tienen la confianza De todo De todo La directiva Vamos a buscar Otra preguntita Esta pregunta Es de Eli Creo que Porque ya me he enviado Dos Sí Bueno Estoy contento Porque al final Bueno He visto puertas Y bien Y que podría haber Hecho más coles Está claro Pero sí Con la idea del míster Un poco Era Que teníamos un déficit Un poco De jugadores Que rompieran El espacio Que genera Al final Cuando rompes El espacio Pues generas Ese espacio Para que venga otro Y todo Y bueno Al final Yo me encuentro Muy a gusto Rompiendo a la espalda De la defensa Y eso Y la verdad Que me siento a gusto En la posición Sí que Mi trayectoria Más Más larga Pues sí que he jugado En banda izquierda Mucho Mucho Banda izquierda Jugando por dentro Cerca del punta Sobre todo Cerca Una especie de media punta Extremo ¿No? Bueno También he jugado mucho Más de media punta Con un delantero Referencia Pero bueno Estoy jugando Al final Con Ari Que es un delantero La referencia Pero él muchas veces Hace más la media punta A mí me hubiera gustado Ver esta temporada No sé si lo veré Verte un poquito Más retrasado Y ir Romper al espacio Pero desde Más para atrás No Sí Sobre todo Jugar entre líneas También Es algo que me gusta Jugar ahí Girarme Porque yo creo que Esa opción Mere No la ha tocado Casi nunca El lugar Con Prácticamente Para mí Sería Lo mismo Solamente Sería Aridane Arriba Con un juego De control Y pase A los media punta Y extremo Y vosotros Rompiendo Mere Tenía otra Otra forma De verlo Sí Bueno Al final Él quería Que estuviera Más cerca Del área Del área Y de Bueno De romper En la línea Defensiva Porque sí Que uno En los extremos Y eso Tenemos Unos jugadores Que también Rompen Pero no No rompen Continuamente Este No me ha hecho Un audio Pero me ha hecho Un montón De preguntas Pero que Un montón De preguntas No nos da tiempo No nos da tiempo Y creo que Es la última Esta que nos queda Este no Este no Este no yo Esta venía Por eso Esta venía A ver Este Este sí Buena pregunta Sí Bueno Al final Cuando llegas A la línea Pues escucha Muchas cosas Buah Está claro Sí Tenemos películas Netflix Sí Sí Todo Pero bueno La verdad Que se ve muy bien Lo que más Me ha sorprendido Es la gente El día a día Todo como Pasear por el centro Es mucho ambiente La gente muy alegre El El sur Tenemos fama De Bueno De mucha hospitalidad Y supongo Que eso Tú Bueno Ya lo Ya lo sabía Pero bueno Cuando llegas A un sitio Tú no habías Vivido nunca Por el sur ¿No? No 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 Sí que Veranear Mucho Pero vivir El día a día No Con Chema Me pasó Por ejemplo Que Chema tenía familia Por Andalucía Creo que eran ahí Entonces Es verdad Él nunca había jugado Aquí en el sur No lo conocía Lo típico Vacaciones Málaga Cádiz ¿Quién no ha venido a Andalucía? Es imposible Pero luego También le pasó Que se sorprendió Mucho De Bueno De la hospitalidad Y de La gente Y de la gente Al final tenemos mucho sol Mucho tiempo Y mucha calle Al final nos gusta mucho Estar en la calle Más que en la casa Sí Por el clima Sobre todo Sí Al final el clima Es lo que hace Que te haga salir a la calle Y disfrutar Sobre todo del tiempo Del paisaje Y todo Mira Solamente Tengo tres Hemos tenido tres preguntas Y Estas tres preguntas Como hice la otra vez Lo que voy a sortear Entre los tres Es un llavero de la balona Que Precisamente Lo tengo abajo No lo he subido Se me ha olvidado Vamos Y Lo vamos a sortear Con un dado Que sí Que creo que está aquí Un minuto Este es el dado de la suerte Solamente hay tres O sea Dime Voy a enviar más preguntas Después la gente Yo quiero un llavero Quiero comprar un llavero Que no se venden Porque además Es propiedad Todo lo que hay El llavero es propiedad De la balona Ya que no se puede vender Hay mucha gente Que eso no lo entiende Lo vuelvo a repetir Que eso es de la balona Que yo no puedo hacer negocio Con algo que no es mío Pero esto lo va a tirar Frank Tira Del uno al tres A ver quién le regalamos Llaverito Tira de nuevo El uno El uno Ya está El uno está aquí Perfecto Al que le ha tocado Vacio por Frank Que sepáis Frank Frank Tengo otra cosa aquí Que se me ha ocurrido Hacer ya para ir cerrando La entrevista Y es Cita treve Cita treve A Usar Charles Kipiti ¿Sabes lo que es Charles Kipiti? Bueno Charles Kipiti es Una inteligencia artificial Habrá escuchado Veinte mil veces Y yo le voy a pedir Que me haga Veinte preguntas Veinte preguntas Disparatadas ¿Vale? Y luego de esas veinte preguntas Elegiremos un par de ellas Pero es una puta locura Te lo digo porque Más o menos ya hice una prueba ¿Vale? Y vamos a poner Hazme Veinte Preguntas Disparatadas Para Un Jugador De fútbol Espérate A ver lo que suelta Sí, sí Vamos a flipar A ver Enviar Ahora con el mismo dado Vamos a ver Porque por ejemplo Una es ¿Qué canción elegiría Como tu himno personal Para entrar Al campo de juego? Esa no es tampoco Mucha locura No No, está bien A mí me gusta mucho Mucho Viva Suecia ¿Viva Suecia? Sí Es de la gente indie, ¿no? Sí Indie un poco rock Sí Eso la gente Te lo digo yo Que mucha gente Como no sé del mundo indie No, no tiene idea Yo porque soy un friki De todas las músicas Del mundo Pero Tampoco Tira el dado A ver cuál no sale El uno Si pudieras Intercambiar Tus botines de fútbol Por patines de hielo ¿Cómo sería Tu estilo en la cancha? Por patines de hielo Pues sería veloz Disparado ¿Te imaginas jugando en el municipal Con patines de hielo Todo el mundo? Pero Escúchame Que tú con patines de hielo Últimamente Igual le rajo No sería buena idea Dile otra verdad Venga A ver si llegamos a El 2 ¿Qué harías Si tu gol más importante Se convirtiera En una coreografía involuntaria Con tus compañeros de equipo? ¿Coreografía? ¿Nunca has pensado En una celebración Con tus compañeros? Hostia No Con todos No Imagínate Pero una coreografía De música Es que no sé La verdad Ahora mismo Elijo otra Elijo otra Que son preguntas Azurdas Si tuvieras que entrenar Con animales Parlante Para mejorar tu juego ¿Cuál elegiría Y qué le enseñaría? Con animales Con animales Pues igual Bueno El animal así que más Así me gusta Es el tigre Me gusta La mirada Que tiene Y por último Este no es Si tuvieras que elegir Un nuevo tipo De balón Para jugar ¿O estarías Por uno inflable O que hable Durante el partido? Que hable Mejor que hable Que hable Que te diga Escúchame Que voy por aquí Que voy por aquí Bueno pues terminamos Con estas Azurdas preguntas Y He visto Una entrevista Tuya también Donde No sé si Sería en el Reus Sí En el Reus Con otro compañero Que era verdad o falso Y estuvo muy gracioso También Sí Con Alberto Benito Que te pintaste El pelo De rojo de niño Sí 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 En infantiles Yo creo que sería Cadete O infantil O algo así Eso En la época En esa época Era una locura A lo mejor Te llamaron la atención ¿Verdad? Sí Pero hoy Pero hoy Yo no Ah oye La verdad que no sé Por qué me dio eso Pero bueno La gente que me conoce Ahora dirá Pero no se lo imagina No se lo imagina Porque en el momento De tu vida Tú eres una persona Extrovertida Lo que yo veo Sí Conmigo se puede hablar De todo De lo que sea Sí Con respeto Y Lo que sea Bueno Frank Que No te quiero entretener más Muchas gracias Por estar aquí Un ratito conmigo Espero que nos hayamos Evadido un poquito Al final De De esta semana Que la tienes que pasar Esto es como Al final Un duelo Hay que pasarlo Sí Hay que tirar para adelante Y ya está No hay más Para vosotros Es muy Es vuestra profesión Es mucho más duro Creo Que para nosotros Para mí Yo soy muy balono Lo paso mal Pero No dejo de entender Que incluso para el futbolista Es peor Habrá quien me diga Que estoy loco Pero Al final Tu vida profesional Tu sueldo Todo depende De esos momentos Esto es como si yo me equivoco En mi trabajo Sí Las consecuencias De todo esto Pues Son negativas A largo plazo Pero que Bueno Que esta semana Ganemos Metamos un par de golitos Ahí Va a ser muy difícil Porque un partido También Aquí no hay partido Es tontería Es que no hay partido Que sea fácil Es que No Y sobre todo Racing Cartagena Que es un equipo Que en casa No suele perder mucho No gana tampoco Pero sí que saca Muchos empates En casa Un equipo Desplazamiento largo No podemos verlo Creo Yo creo que Creo que no hay forma De verlo Yo he estado a punto De volverme loco Irme Allá Ya He intentado He hecho una Una llamada A la esposa Y sí Pero el problema Es que el tiempo Está muy malo Mucha lluvia Mucha lluvia Sí El fin de semana Entonces ir para allá Con la familia Para pasar Un mal fin de semana Ya Sí Si me garantizáis Que van a ir a ganar Claro Sí Voy seguro Pero sí No me lo garantizáis Y no Disfruta de la familia Si no Si lo pasaremos Por aquí Por la línea Que un Como has dicho antes Pues también Más o menos Te la vas conociendo Sí Frank Que nada Que eso tío Que muchas gracias Por estar aquí Hoy son Hoy es un poquito más tarde Son las 7 de la tarde Nada Gracias a ti Pero muy encantado tío Y orgulloso Que estés aquí Con nosotros Muchas gracias Ha sido un placer Y nada Cerramos de nuevo Con Con Nuestro Gran Colaborador Limpiezas Carmally Son los mejores Chiquillos Hacerme caso Llamad hermano Que os va a dejar La casa perfecta Bueno La casa Los cristales Lo gusta llamarlo Y hacerme caso Que son los número uno Vale señores Pues nos vemos en el siguiente Chicos Hasta luego Yofra Muchas gracias Picha Es dado para cuando venga ¿Qué te traes? Un día hubiera liado Un troco de vez Y me traes Arroba